Venga, ya estoy dentro Estamos en el aire Oye, ¿qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Quién ha hecho eso? ¿Pero eso fue culpa mía? Espero que tenga el depósito lleno Oye, ¿pero qué fue lo que pasó, Oscar? ¿Cómo fue una granada y nos mataron a los dos? Pero si te dije que no hiciera ninguna locura Menudo estás hecho tú O sea, que me agarran y me lincharon Si dame cuenta Venga Si no hay nada, ¿qué vamos a limpiar? Si lo que es que se entra a la casa y baja Quiero jugar contigo cuando estemos por el Predator Vamos, pero si quieres conseguir esa arma Acercaos a la cabaña Y estad alerta Venga, yo abro Vamos a ver Bueno Vamos para abajo de una, ¿no? Ya sabes dónde se ponen las vistas nocturnas y demás Esa es la vistas nocturna, Eli Ah, pero si no nos ven, Oscar Si nos ponemos... No hace falta que vayas así Le podría meter un tiro desde aquí arriba Catapum, un solo Ya lo sé, ya lo sé Venga, vamos para allá Venga, abre Venga, abre Oye, pero mira, la puerta me empujó Espera, espera, espera Objetivo eliminado Ya, listo, venga Uy, me están viendo, me están viendo ¿Y de dónde? ¿De dónde disparo? Acabo de caer ¿Pero de dónde me han disparado? Ah, de allá Mira, es el rey que me está disparando Con cuidado, ¿eh? Ahí uno a la izquierda también escondido El rey está a la derecha Y el otro está a la izquierda Ese de ahí Ahora sí me puedo ir curando Bueno, sí Pero agachado, agáchate Me quedan 13 segundos 10 ¡Ahí va! ¡Hostia! No veo al mata rey, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Dónde está! Venga, vamos a intentarlo Ya, ya sabe Ya sabemos cómo va la cosa Vamos a intentarlo Venga, ya está Deja de estar comiéndote la uña, niño Vale, vale Está quitándote los pellejos Bueno, venga, vamos Yo lo que me hace falta a mí Es subirme las habilidades Que no me subió nada Tengo todas las habilidades a cero No he subió nada Ahora, bueno, con el trayecto muy corto Pero cuando terminemos esta misión Me voy a poner Todas las habilidades Porque no No tengo ni la del dron Las armas Vamos, tengo Tengo cinco El paracaídas No tengo para el paracaídas Pero bueno, ahora me lo subo Ahora me subo las cosillas Venga, ven Dale, dale Ah, mira Esto para la vida Escuadrón Velocidad de... ¿Qué? Ah, velocidad Firmeza Cuando quiera dale para adelante Entrega de vehículo Todavía no Yo en el nivel Creo que en el tres Cuatro Por ahí No, hombre Tú tienes más nivel que yo Creo que tú estabas en el cinco No, no me salí Estoy mirando Un clásico Dedicado a Jorge Bueno Si, diría Que íbamos Te dejo Te abandono Ahí va Vámonos A ver, ¿dónde está la casa? Aquí abajo ¿Qué alma tengo yo de segunda? Vale Un drone en vuelo A ver, ¿dónde está la casa? No, no. Venga, que me vean, que me vean. A ver si le reviento a todo de una ya. Venga, abre la puerta, Oscar, que voy a por todas. Fíjate que va la granada para allá. Granada para allá. Venga, otra granada más para allá. Tú escuchaste lo que dijo. ¡Y cuánta bala! Ah, cayó, cayó. Ah, no, no cayó. Sí, cayó, ahora sí. ¿Te has matado? No. ¿Pero por qué no me dijiste nada? ¿Pero tú por qué no me dijiste nada? Sí, pero yo pensaba que tú estabas ahí al lado mío. No sabía que te habían dado. En esa esquinita. Sí, sí, es que yo tiré las dos granadas para el mismo sitio. No, vea. Encima yo creo que será el primero de los matarreyes y no está dando lucha. Así. ¿Ah, sí? Joder. Espero que tenga el depósito lleno. No vea cómo corre el jeep ese. Es que te vas a tirar tú por ahí con él con el coche o qué. ¿Te ha lanzado para abajo tú o qué? ¡Ay, coño, que me mato, que me mato! ¡Uy! Por poquito. ¿Ya? Espérame que estoy llegando. Bueno, puede abrir ya y eso. Anda, mira, hay un helicóptero aquí para luego cuando salgamos. Oscar. Que hay que hablar, ¿eh? Si te matan, pues si te dicen, pues me habla. Que yo no sabía si no te hubiera curado antes de ponerme a pararle al tío este. Venga, vamos. Abre la puerta. Estamos... Vamos a empezar. Venga, ese fuera. Ahí va, cuidado, que me he equivocado. Me he equivocado. Cuidado, cuidado. Joder, mía, ha rebotado la granada. Me cago en la leche. Quítate de en medio. Cúrame, cúrame. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que rebotó la granada. Papi, venga, que tú puedes. Papi, que tú puedes. Qué eriquita, que... Ha rebotado la granada. Oscar, si te matas, tienes que hablar. Papi, si te matas, tienes que hablar. La do granada la tiré para arriba y lo que hicieron fue rebotar. Sí, menudo huevonazo. ¿A qué? ¿Cómo? Ah, qué va, por... ¿Dónde andas tú? Venga, que te... ¿Eh? Dile que no, que muchas gracias. Venga, mosca, que estoy por aquí. ¡Hoy va! Menudo cuantazo que me metí. Yo estoy... Yo estoy tirando por aquí como si fuera la calle mía. Bueno, aquí lo dejo el coche. ¿Dónde andas? Ah, mira, estás ahí. Venga, vámonos. Yo no sé por qué la bomba me han rebotado. No lo entiendo. Venga. Ahora sí que voy a lanzar la bomba bien. Toma, bomba. Mira, oye, cúrame, no te... Agachado, agachado. Oscar, agachado. Venga, dale. Es que el tío tiene una metralleta ahí, el hijo de su madre. Tiene una metralleta ahí, que cuidado, ¿eh? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles que el manda, dispare. Granada. Pero ¿qué hizo este? ¿Salí corriendo o que la bomba le metió en su cabeza? El amigo liquidado. Venga, ¿dónde está? A ver. ¿Qué pasa en las películas? En su cabeza le di. ¿Y ahora qué, eh? Bicho. ¿Ha visto las armas que te han dado? Bueno, ya. Venga, vámonos. Déjame un segundito que vea un vídeo que me están dando. A ver. Espera. Espérate un segundo. Espérate un segundo, que estoy viendo el vídeo... El vídeo este de un jefe nuevo que hay ahí. Sí, el vídeo. No, jefe. El sueño es mi hermano y me aseguraré de mantenerlo a raya. La plaga captó el mensaje demasiado bien y se accedió. Sean quienes sean, les aseguro que los encontraremos. Dime. Saben que por cada uno de nosotros que caiga, los chingaremos a diez civiles. Para mí no hay inocentes. ¿Con qué dice? Espérate, voy, voy, voy. Espera, espera. ¿Dónde estás metido? Voy, 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 voy. ¿Qué dice? ¿De dónde? Sí, sí, voy, 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 para allá. Pero ¿y cómo has muerto tú, huevón? Joder, lo que me va a dolar mañana. Qué bueno. Bueno, venga, vamos a... Vamos a lo que vamos. A ver, señala la siguiente misión. Vamos a coger el helicóptero. Puedo pilotarlo. Vámonos. Venga, dale. Señala alguna misión. Nada. Dime. ¿Esa misión qué es? ¿Es una misión... Una misión de... ¿Eso qué es? ¿Una misión de historia o qué? Ah, vale. Pero yo no tengo paracaídas. Déjame... Déjame pa... Sí. Ah, venga. Sí, espérate. Yo puedo disparar desde aquí. Sí. 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 Pero que como tengas el avión en movimiento de esa manera, pues ya ves tú. Ya no han visto. Va, hay mucho movimiento. Hay mucho movimiento desde aquí arriba. No lo tengo todavía. Suena mejor bajar y coger un coche y reventarlo desde abajo. Es que no... Con el cabildo. Tenemos que buscar un coche antes de que se escapen. Mira, aquí hay uno. Cuidado detrás de... Párate ahí para que pare el coche. Ay, te han matado. Voy, voy, espera. Espera, espera. Hostia, pero ¿dónde nos hemos metido, compadre? Oye, pero cúralo. Ah, es que mientras me están pegando no puedo curarte, tío. Ah. Espera, 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 espera. Caímos, caímos. Compadre, es que tú, ¿dónde nos hemos metido? Pero tú, tú, ¿qué clase de misión estás haciendo? Eso es, eso es, hay que ir a un coche. Es que no, así. Eso es, hay que ir a un coche y darle con todo. Es que del helicóptero se va a ver mucho movimiento y así no vamos a poder darle, no va a poder darle bien. Claro, ya hemos pensado, claro. Claro, ya hemos pensado. Claro, ya hemos pensado. Ya, pues, el helicóptero se va a poner el coche. Que no es verano y... ¡Vale! Bueno, vamos a ver, unirse. Venga. Vamos a coger un coche, algún coche que sea rapidito y demás. Bueno, ese coche. Menuda miseria, el coche. ¿A qué tiene pensado, co? Ya, ya lo sé, que no hemos llegado a firmar nada. ¿Qué, anda buscando un coche mejor? Venga, vamos en ese entonces. Ay, venga, vámonos. Esto no te gustará, pero no hay tiempo para discutir. Largo. ¿Dónde lo va a meter si no le cabe? ¿Qué quiere ese coche, Oscar, o qué? Oye, se ha bajado del... ¿De dónde iba, oye? Hemos reventado el coche. Bueno, vamos a coger otro coche, porque ese ya no vale para nada, Oscar. Venga, cógete de este coche. Vamos... ¿Qué hacemos? Entramos... Ay, qué tío, esa misión de aquí, esa de agua verde, es una locura. Oye. Espérate, que baja del coche. Baja, baja del coche. Baja del coche, baja del coche, que te estoy esperando. Baja del coche. Si estás abatido, pues venga. Oscar, venga, móntate en este. Venga, vámonos para allá. Ah, ¿nos cogemos esa mejor? Bueno, venga, yo te sigo. No, vea, tu coche, tu Jeep le hace competencia a mi supercoche. Dame eso. Dame tú el móvil. Suelta. Oye. ¿Dónde anda? Oye. Sí, sí, sí. Oye, sí. Ok. ¿Qué me dejes? Quítame, déjame tranquilo. ¿Eh? Human, aquí no mal. Estamos en Okoro. ¿Qué información tienes? Okoro es el centro de la producción de cocaína de Bolivia. La red fue creada por el llano una década antes de que apareciera San Juan. Ya está, ya me quito, ya me quito. Cuando el niño se unió al cártel y se convirtió en jefe de producción. Así que ya me quito, que ya, que me deje. Que se hace llamar el emisario. ¿El emisario? Pasa la mayor parte del tiempo fuera de la provincia. Codeándose con los políticos de Sucre y engrasando los mecanismos del cártel. Aunque se... ¿Dónde anda el osco? El tipo tiene cierta... Espera. Oita. A ver, voy a por... No sé dónde andas, pero te voy a... Voy a... Voy a... Voy a en tu búsqueda. Espérate, ¿y esto qué se le ha pasado? ¿Se le ha bajado el volumen o qué? ¿Me escuchas? Ok, que no... Espérate, que no sé... Te voy a buscar, porque no sé dónde andas. Voy en el helicóptero, espérate. Sí, ya te veo, ya te veo. No te preocupes. Cuando el Yayo se unió al cártel y se convirtió en jefe de producción, le entregó Okoro a su nieto. Que se hace llamar... Pero es aquí, ¿dónde está la misión? ¿Dónde está la mayor parte del tiempo fuera de la provincia? Codeándose con los políticos de Sucre y engrasando los mecanismos del cártel. Aunque ese no es realmente su trabajo. El tipo tiene cierto encanto y considera que esa es la mejor... Sí, ya veo que vienen ahí dos coches. Lo mejor es... Lo mejor es... Bueno, si vienen, agarra y darle... Pero es que dónde... Sí, habrá que matarlo primero a estos. El emisario se verá obligado a volver a Okoro para arreglar las cosas antes de que su abuelo se... Espera. ¡Joder, joder! ¡Oh! ¡No! ¡Métanle en la verga a todos esos putos! ¡Hácelo! Venga, voy para allá. Pero ¿quién es que está disparando? ¿El franco ahora? ¿Alguien me dispara? ¿Alguien me dispara y no sé de dónde? Sí. ¿Por dónde? ¿Por el móvil? Sí. Oye. ¡No! ¡No! por favor ah, que encima siento que aquí me ha llamado a los que hacen lo que cocina ah, nada pues va a comer tú hoy, va a comer lo que tú te cocines Erick, no toques móvil ni nada, tú que estás haciendo, niño oiga, me han dado, Oscar me han dado, porque me has dejado aquí en medio de la calle con 3 tíos ahí tirando otro más jaja, estamos hechos huevones estamos hechos huevones que lo sepas oye, escucha yo voy a poner a hacer cosas ahora, tú vas a estar en tu casa para luego jugar, cuando te va más tranquilo yo voy a ponerme a hacer cosas ahora tú vas a estar en tu casa para luego tampa si, no, hay que hacer cosas hay que hacer algunas cosillas no 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 Gracias.